esto es el barrio de chamberí en madrid muy bien señores vamos a empezar en toda esta caminata en este creo que es uno de los barrios tradicionales y de alto poder adquisitivo de la ciudad madrid en este edificio que el loco y dice el año 1975 o 1915 creo que 1915 no nos habría yo decir vamos a ir andando por acá vamos a conocer el día está bueno ha salido el sol si también que bonito el cielo y vamos a ir caminando para conocer más este barrio lo veo y necesito de cafés restaurantes y bonita arquitectura que lo que me gusta mucho y vuelvo a encontrar los mismos precios del centro en cuanto a los menús comida corrida las colaciones no han vivido a postre o café mira que el mismo precio que el centro y eso no me está gustando yo creí que en el centro era más caro y que en el resto de la ciudad iba a ser más económico pero no parece que es muy parecido entonces digamos que si conviene esos menús turísticos en el centro no muy bien vamos a ver vamos a ir avanzando y continuamos muy bien entonces sigamos caminando para cambiar qué curioso este local solarium sol manía mira este no que raro en españa que hay un solarium eso después por supuesto sospecho yo que es más de más uso en invierno no que curioso y mire este cartelito que ha puesto en la pared compro piso urge manía que loco ha puesto hay una persona sin individual funcionará este tipo de mensajes no sé continuamos que bonita la arquitectura con su buen detalle no las ventanitas todo muy chévere y acá hay como una construcción bastante más antiguo que es un colegio en el colegio de las aires wow debe varios las aires acá en españa aquí en madrid y a las aires por todas partes mira se ve que si un bar es un barrio hasta ahorita muy bien puesto no por la decoración de la dedicación en en las fachadas no y los tipos de negocios también probablemente pero vamos a ir avanzando más pero pese a eso siempre pintan y pintan y siguen pintando que será que será que será que curioso tiene su reja esto me parece que será necesario o es una forma de justificar este contratos por parte de la municipalidad o el ayuntamiento con amigos que será no lo sé y ahí al centro han puesto uno de plástico también no sé para qué será para los buses por un lado y por el otro bueno cuando usted tiene plata pues como un país desarrollado como europa puede hacer estas cosas no pero que sí a ver continuamos recorriendo chamberí o como diría yo ahorita estoy cambiando en chamberí sabe que cambiar cambiar es una palabra que yo siempre creí que era peruana pero no es una palabra que yo tiene que lo tiene el origen en norteamérica que significa cambiar significa trabajar porque era cuando los personas los latinoamericanos principalmente mexicanos sospecho yo iban a pedir trabajo al chamber of commerce a la cámara de comercio en eeuu entonces que estoy haciendo y cambiando teniendo el chamber y de ahí viene la palabra cambiar que en algunos países de latinoamérica significa trabajar así que yo estoy trabajando haciendo los vídeos en chamberí en centro médico y centro de salud andrés mellado dispensario departamento de universidad pese que es una especie de no desde eso definitivamente del estado digamos del gobierno no es privado no no voy a entrar porque se sabe que todos estos sitios de estatales tienen ahí sus rollos que no se puede filmar o que tienes que pedir permiso no yo espero espero no corroborar qué tan buena es la medicina y la salud en españa espero que no me pase nada ningún ningún momento de mis en mi estancia aquí así que me quedaré no más con él con él digamos con él pensar de que es muy bueno y prefiero quedarme así no quiero investigar ese tema para nada muy bien señores continuamos y mire sé qué curioso es el lugar museito dice empanadas argentinas que raro nombre no museito porque lo habrán puesto un museito en una tienda muy bonita muy bien puesta que vende puras empanadas argentinas mire usted hola tú crees que puedo firmar un poco tus empanadas gracias ahí están mira qué bonitas vienen con su marca es son muy consumidas las empanadas argentinas en madrid y con cerveza kilmes y todo mira qué chévere y los vinos por supuesto que son una maravilla cuáles son más ricos los españoles a los argentinos es una pregunta incómoda yo creo y alfajor o sea todo acá es una embajada argentina eso qué bueno lo que falta es el mate mate también hay o no eso no listo muchísimas gracias que esté muy bien muy bien está mira la argentina presente en españa por supuesto como corresponde como corresponde un país con una muy exclusiva gastronomía que por supuesto está influenciado por otros países pero ellos han sabido y aquí señores con quien me encuentro y alto que saqué porque soy chicha morada ahí está mire usted qué chévere está la chicha mora en primera fe en un restaurante peruano vamos a ver vamos a ver por ahí que dice el restaurante latino pollo a la brasa no este peruano caprichos jj cocina peruana española está el chévere los tríos mira combo trío marido no ponen precios porque no ponen precios ahí está menú casero todos los días mire tú 11 euros un poco más barato pero bueno 12 euros nada más ceviche de pescado llega y llena pero bueno está representada y también el presupuesto de méxico la comida latina en general nachos guacamole con queso yuquitas fritas que buena huevos rotos patatas barabas alitas fritas ahí está es un restaurante latino pollo a la brasa entero mira 14 euros para llevar un restaurante peruano hispano claro una fusión y mexicano también bueno tex mex no combo mostrito pollo completo ahí está muy bien qué bueno hay presencia pero yo sabía yo se sabía por supuesto una agencia de viajes mera que chévere muy mauricio que va acá que el mauricio que se ver que ganas de ir para allá yo sabía que había muchos restaurantes como peruano acá no me sorprendo y usted que qué bonito hay una zona urbana y mire qué inteligente han puesto esto de que está ahí que es para los carritos no cuando tú vas o los coches citó no sé cómo le dan cada país es diferente o tú vas de compra al supermercado y tienes un carrito que jalar o un coche de beber ahí está mira tú qué bueno señores alcaldes copienses esa vaina que hay todo un proyecto que tiene toda la pinta de ser privado donde no solamente hay este edificios habitacionales sino también tienen comercio y todo el tema también propiedad privada de uso público está claro que sí y parece que hay una universidad o algo de porque por ahí veo bastantes estudiantes o mira tú qué curioso una escalera mecánica que está clausurada pero muy bien clausurada con una planta llegando a poner más plantas ahí no hacer como un macetero gigante ahí está muy bien nosotros continuamos y mire qué curioso en este mismo lugar hay una discoteca wow tendrá buena acústica digamos de protección de del ruido porque imagínate una zona urbana al costado de edificios pero está mi discoteca gris new gris la discoteca antigua y ahora ya tiene la nueva versión no me gusta los vecinos no se quejarán de la bulla no me refiero necesariamente a la bulla de la discoteca sino el gentío afuera a la entrada a la salida tú sabes que la gente de discotecas a veces sale peleándose a veces sale gritando y a veces sale que sella pero bueno ahí está y se ve que está funcionando porque está bien pintadita bien puesta haya un tema del horario también horario de 10 al cierre y acá dice auto autorizado de 5 de la tarde a 5 de la madrugada 5 de la mañana está así funciona crees nadie que me esté que chevere hay una librería juan rulfo juan rulfo es un yo lo conozco como fotógrafo pero también es escritor mexicano tiene que chevere y ahí tienes un méxico grandeza y diversidad una bonita librería que no sé si será tlacuache mira que hagan el tlacuache pero eso no tiene no es un tlacuache es un animal en méxico pero es una novela no lo que decía está es una ahí está méxico presente pero bueno claro con palabras mexicanas no 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 internacionales no no solamente colombianas es un día de guerra que escucha escucho es donde se firmó donde se hizo digamos la última batalla histórica en américa donde se consolidó la independencia bueno según los peruanos según nosotros muy bien mire que chévere juan rulfo una librería que no se sea una cadena o simplemente es un local pero ahí está y muy bonita muy grande muy chévere no lo puedo firmar mucho que usted saca la gente me va que se pero pertenece al fondo de cultura económica de españa repudia el atentado contra la vida de la cristina defendemos y cuando mataron a nisman también pusieron lo mismo guay si no importa ay 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 qué lindo mira tú como se han hecho un cartel para poner en las librerías mira cómo van lavando el cerebro por eso no tiene la libertad de ver de leer pero hay que analizar también las cosas a mí de usted mira tú qué loco qué curioso qué curioso a ver qué más hay hay cosas interesantes ya se acerca la independencia de méxico unos cuantos días porque no ponen algo de eso y no sé qué loco acá estamos en plena calle y hay una frutería que está cerrada no está operativa no no sé si es un break por la hora del almuerzo después regresa no lo sé pero mira está abierta y ahí está la fruta mirado y dice estudiantes y parados 10 por ciento descuento con sólo presentar tu carnet universitario o tu demanda del inem no sé qué será eso que hacemos 10% no se venden claro no es mira tú que curioso te dan descuentos sumo naranja dos euros mira que curioso lo cual la confianza no lo que es la confianza de vivir en un lugar donde entradas que no te van a robar ni nada porque aquí tranquilamente pues está abierto no ahí está hay una reja todo lo que quiere pero está abierto que cualquiera te trepa y papá saca la fruta acabó en esto que chévere muy bien bravo por la confianza mira aquí parece que hay una librería no y dice precios imbatibles donde tus euros valen mucho más y se cruz oportunidades que son chollos que serán chollos como unos a veces uno se pierde no hablan el mismo idioma pero donde no sabe que son oportunidades que son chollo caballo una preguntita que significa chollo oferta a oferta eso muchas gracias hay que dado que oportunidades que son unos chollos unos pero claro mira todo ajá muy bien que bonitas estas construcciones me gustan porque utilizan la ciudad no no cortan la ciudad el tráfico y mire usted está ejército del aire de ser un ministerio a una parte de algo de que tenga que ver con la aviación probablemente militar de este país no lo sé pero ya uno se va yo voy trazando más o menos como es alguna de la arquitectura que la personalidad de madrid que son esas cúpulas de esa forma no y en puntas y en varias partes voy viendo ese mismo esa misma arquitectura el cielo se está nublando y parece que va a llover no lo sabe que bueno volado dice birrias y birras está cerrado o sea si funciona pero está cerrado ahí está tacos mira tacazo 7 euros tortilla de trigo 220 centros opción gluten free burrito bowl elige tu carne mira esta vez que esa birria ensalada bolada con nachos hispanos mira todo el atrevimiento el clásico nunca falla ahora es personalizable elige la birria que prefieres nosotros ponemos nachos de maíz guacamole crema agria pico de gallo jalapeños encurtidos qué rico y nuestra salsa de queso mira todo crema agres la crema ácida pero agria bueno también le dirán así pero ácido y agrio diferente creo yo es lo mismo míriste muy bien continuamos y comida pizzas desde un euro la pizza miren estas pizzas que están ahí provocativas más o menos desde un euro dependiendo de los toppings probablemente me estoy dando cuenta que en esta zona hay puro estudiante creo que por acá cerca está la universidad complutense de madrid porque los estudiantes y cervecerías y restaurantes de comida económica no esto es parte del lot de la construcción que hemos visto hace un rato es como que ve un ambiente así juvenil que me hace acordar a santiago en mis épocas de estudiante y la lluvia parece que va a caer a continuamos ahí está pues ahí es cuando sacas un barrio de estudiantes la sangría 650 cuando normalmente vale 15 en el centro vale 15 ahí si hay una gran diferencia pues estamos en un barrio de estudiantes creo que esto lo confirma tiene que es curioso esto semana sin iva consulta condiciones en clare el punto es que lo conoce a iva sospecho yo que es el impuesto a las ventas no esto es clare el es una tienda de una parte de farmacia no una tienda de de conveniencia pero más enfocada en los productos de belleza personal no clare él mira 66 euros los lentes así que te compras para que es como los que yo uso yo tengo mis lentes medicados pero también cuando se me rompen los lentes medicados que deburje varias veces y dicho sepas y quiero que agregar que una cuando me compré en argentina unos fueron los que más me duraron de todos eso tengo que siempre lo recuerdo con mucho cariño muy bien señores y mira que hay una peluquería para perritos que lo tienen ahí todo con su vidrio porque lo están bañando justo un perrito esto yo lo visto también en méxico en su en méxico no lo tienen así en vidrio para que la gente lo vea como tratan a los animales es parte de su marketing también no peluquería y guardería canina ojo tú cuando te vas de viaje dejas ahí tu perro por una semana dos semanas eso es muy muy útil en europa y la gente viaja mucho y casi todos tienen perrito no y acá hay una peluquería no te es un centro odontológico pero aquí es cuando ya por más que uno hable el mismo idioma no entienden por ejemplo comida casera y silda gilda que será gilda no lo sé marinera que será marinera no lo sé pincho de tortilla más o menos puedo entenderlo bravas bravas que patatas con mojos o pocho que es como una salsa ensaladilla eso se entiende chicken fingers gracias el inglés puedo entender algo porque si fuera por el castellano tiene una croqueta sí por supuesto croqueta sí bocadillo de bocadillo vietnamita bocadillo de sándwich ya secreto ibérico tortilla entera helado de nata sabor mira qué curiosa no así es pues muy bien señores y aquí hay un parque con juegos para niños no y me daba mucho la atención que hay bastante en madrid veo este sistema de irrigación clama se llama sistema de irrigación por goteo no una ciudad donde llueve bueno no llueve todo el año pero mire usted que chévere no que bueno es una muy buena inversión para mantener todos los arbolitos y las plantas en buen estado como lo sabe industria que dice algo más económico mira platos combinados se llama mira número uno dice 850 850 filete de ternero es que un solo plato claro quería cinta de lomo escribe para que no sólo es un combo es un plato único problema en platos combinados qué curioso porque pero te combina porque viene carne y papas pero se llama plato combinado mira qué curioso esto al costado y una construcción un edificio nuevo pica y pica veinticuatro horas tiendas automáticas porque lo han rayado todo menos tengo tiendas automáticas sándwiches estos para estudiantes bueno pareció antes flojos que no quieren continuar bueno 24 horas pues no 24 horas mira con tus monedas están los precios dos euros una hamburguesa de ternera con queso y bacón bacón dicen huevo mira todo tu napolitana tu pizza tu jodó tu café con una variedad impresionante de ingredientes para ponerlo a todos los tamaños y aquí mira con dones por supuesto en primera fila ahí está toda una serie de productos mira tú qué curioso una tienda se han alquilado un local chiquitito chiquitito mire usted pica pica todavía sale una pica pica ahí está pica pica 24 horas junto a España con su cámara de protección de vigilancia todo el mira usted la robótica ya llegó a España eso muy bien esto te salva hay gente que la ve salvar sin lugar a dudas sin lugar a dudas y al costadito me ha llamado la atención por enísima vez veo Manolo uno de los mejores amigos se llama Manolo y lo veo acá en México lo veía un poco pero aquí hay España con par de tupper en cada esquina en qué esquina y me llamó mucho la atención porque yo siempre que veo la palabra cervecería creo que es cevichería y dije ah ese sí se ve si se ve si va a ser cevichería porque decía marisquería y cevichería con marisquería va más de la mano ¿no? pero no es cervecería está cerrado pero bueno sí funciona continuamos y mire usted qué curioso hoy al costadito me encuentro con Santa Rita mira tú ahí está y lo que le queríamos hacer esa construcción también es las cúpulas que son el estilo como yo lo voy sacando ahorita el estilo Madrid que son como anchas y después se va como que delgaditas muy bien nosotros y ahora vamos a otro menú pero eso no me llama la atención lo que me llama la atención es mire usted pisco sour 5 euros el pisco sour y mire usted los ceviches que bien presentaditos en las conchitas ceviche mixto 3 euros no como si fueran las tapas no hayan adaptado una receta peruana en realidad el ceviche no es peruano exclusivamente que la versión peruana sea preferida por los peruanos y por mucha gente no significa que el ceviche sea peruano de eso yo he hablado en muchos videos pero mire usted qué chévere ¿no? con el gusto de los españoles que es hacer digamos como bocaditos ¿no? tapas le llaman tapas ellos y ahí viene el cevichito ¿no? esto por ejemplo en el Perú no existiría nosotros queremos un platazo bien servido el Perú estaba preocupado por la cantidad la calidad también por supuesto por la cantidad ¿no? debe ser pues la sofisticación y el gusto del sabor más allá de simplemente satisfacer tu instinto de hambre ¿no? digo yo es una lectura muy personal esto no tiene nada de peruano es simplemente un lugar internacional mira tiene sushi los maquis simplemente ya el Perú se está pues cada vez internacionalizando más y nosotros muy felices y orgullosos de eso muy bien mira que curioso Conejo mira tú que raro ¿no? se llama un restaurante hermanos artisanes pollo de cabezas y codorniz mira tú perdiz ¿no? y no es ningún restaurante así exclusivo ni nada simplemente un restaurante ¿no? normal común y corriente pero mira tu carne es hermanos artisanes ¿no? que curioso y al costado mira ahí mismo perdón tiene mira patatas fritas artesanales 40 años líderes en el mercado hermanos Sanz es una marca que hoy día no está operativo está cerrado curioso ¿no? algunos locales están abiertos cerrados ¿no? distinto que curioso ese asunto como se nota que no estamos en Estados Unidos muy bien nosotros continuamos mira que esta panadería se llama panaría hasta ahora no sé si hay una cadena no me he dado cuenta si hay una cadena grande de panaderías ¿no? yo ya estoy tomando ahora mi café matutino ahí está la panadería está bonita mi café matutino que en realidad no es tan matutino ni tan al alba y ahí de nuevo mira otra vez otro grifo así entre medio de la zona urbana curioso si hay cadenas de panaderías sospecho que sí ¿no? yo sospecho que sí pero bueno recién tengo pocos días en España en Madrid y no todavía no lo sé Open 25 monja que adelantados una hora más mira que la Open 25 claro y también raya acá la gente porque raya tanto ahí está Open 25 oh muy bien epa mira tú la elegancia alquiler de chaqués frac y smoking mira tú la trajería mira tú para los matrimonios a veces me invitan a un matrimonio ya sé dónde venir así me voy a ir vestido al matrimonio ah mira todo esto es eso es insútil ¿ah? porque a menos para un viajero como yo si un día tienes una cosa así un evento no va a estar con ¿no? cargando esa vaina este en tu yo no tengo nada absolutamente nada formal el único el veintiúnico eterno lo tengo en mi casa en Lima mira este las tomas uy que veste una una tienda son mayas solamente de tomates el colmado del tomate wow una tienda que vende solo todos productos de tomates maya que loco está cerrada qué pena chiquita ahí mira todo puro tomate wow saben ustedes que el tomate es origen americano ¿no? específicamente bueno hay creo que hay una disputa uno dice que sí es norteamérica o todo sudamérica que sería pero bueno pero de américa es de todas maneras pero está han cerrado por este por cómo sabe esto por almuerzo porque ahí veo un platito con tomatitos que dan de degustación mira tú que loco ni en México he visto una cosa parecida el colmado del tomate mira tú wow ahí están los horarios claro cierran pues no cierran mira de dos y media a seis wow eso tampoco se vende Estados Unidos y los sábados abren de diez a mía ahí está claro que tú mira tú ah qué buena sí pues eso es tiene que ver un poco con la calidad de vida las personas también no sé es como que bien discutible ese tema también es bien discutible porque claro implica que tú tienes que por ejemplo por ejemplo yo no si yo trabajo ahí vivo lejos y dos horas tres horas qué hago esas dos tres horas una hora almuerzo y después qué hago o sea no sé no sé no sé si es supongo que es un estilo de vida que la gente está acostumbrada a tener hacer la siesta bastante tiempo qué sé yo y las leyes qué sé yo y ahí ahora sí más o menos ya vamos entendiendo cómo es el asunto hay una universidad ahí está 24 o sea los que tienen 24 horas es 24 horas y los que son 12 es de turno largo ¿no? ya vamos aprendiendo un poco de la calle abierto 24 horas claro claro que sí mira ahí estaban las manchas qué buena foto muy bien señores y ahí vemos mire usted a mi paisano esto no es tan emocionante como encontrarse con pisco sour o un ceviche ver a un torero paisano tuyo no es tan emocionante para nada a mí personalmente los toros no me gustan continuamos la pregunta es algún español que escuche esto que yo diga me va a decir que estoy opinando opinando y juzgando su cultura no te metas con la cultura española me van a decir así como en otro país me han dicho algunas personas veremos véalo en los comentarios muy bien entonces vamos a despedir este video con la alfombra roja es un teatro y dice teatros canal mira una infraestructura que yo no sé si es teatros digamos deben ser estratos particulares no privados claro que sí tremendo local mira sala roja entrada hay sala negra también mire usted qué obras habrán en la sala negra qué raro deben ser obras off broadway off corrientes ahí está teatro canal ahí están los teatros mira usted te voy a entender porque acá la gente es culta ¿no? y le gusta aprender y ver el error en otros para poderlo aprender y para poder cuestionarse y para poder responder o intentar responder las preguntas de la vida muy bien señores entonces ahora sí me despido después de haberle mostrado un poquito más del planeta tierra en este su canal favorito Roberto Viajero Vlogs como le digo en todos los videos nos vemos en el siguiente video adiós